Que nos reciban y nos escuchen para poder lograr que se nos entregue la droga, el septim, para las mujeres que están con metástasis. Porque no puede ser que hoy día se nos esté negando. Y si se nos niega es porque nos están aislando como personas que están infectadas. Y no puede ser, no puede ser. Día a día nosotros nos quitan un día de vida sin la droga. A mí me parece lamentable que durante el año 2008-2009, estas mujeres se organizaron, constituyeron una agrupación, lucharon por su vida, consiguieron la droga con el ministro Erazo en ese tiempo, y ustedes podrían hablar con él, que se comprometió un piloto de 200 casos para incorporar finalmente a todas las mujeres. Yo hablé hoy día de la mañana con el ministro Erazo, y él está dispuesto a ratificar eso. Además tenemos todos los testimonios fílmicos, periodísticos, de esa reunión que fue el 17 de diciembre, en la oficina del ministro Erazo, con las agrupaciones de mujeres donde yo participé. Llegó este gobierno, y los recursos que estaban aprobados, que habían sido establecidos, nunca más se utilizaron en el cometido que tenían, que era salvar la vida a estas mujeres. Han muerto más o menos 1.450 mujeres por año, muchas de las cuales se podrían haber salvado o se hubieran tenido la droga. Aquí se está condenando a muerte a mujeres que podrían vivir. Es una condena a muerte de un país que tiene una inhumanidad, que tiene una insensibilidad, porque estas mujeres tienen hijos. Aquí hay mujeres que tienen niños de 4 o 6 años, y esos niños van a quedar huérfanos. Así como quedó ahora un huérfano lo dijo Jessica, de Miriam, y tantas otras mujeres con las que nosotros trabajamos. Yo recuerdo una mamá que venía a Melipilla, una mujer rural, que tenía un niño chico que andaba con un cartel que decía, no dejen morir a mi madre. Y ella murió, murió, y ese niño no logró su objetivo. Ahora, esta mujer ha envuelto a poner este tema, y nosotros queremos exigirle al gobierno que cumpla el compromiso. Esos recursos estaban, esos recursos queremos saber dónde están. Yo fui a la Contraloría a hacer una presentación, que nos explique cuáles son las poderosas razones, y dónde fueron a parar esos recursos. Aquí puede haber malversación de fondo. Pero además, yo quiero señalar que hay dos casos que tenemos ahora, uno en Rancagua y uno en la región metropolitana, que ganamos los recursos de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones estableció que efectivamente estas mujeres tienen derecho a vivir, porque además es una farsa, este es un cáncer que está en el auge. ¿Y qué es lo que hizo el Ministerio de Salud? De la manera más vil, de la manera más insensible, apeló a la Corte Suprema para que la resolución de la Corte de Apelaciones sea revocada. A mí me parece que es una acción de falta de sentimiento, de una autoridad de salud, que tiene que velar por la salud y no por los recursos económicos, que es dramática. Y lo otro que yo quiero señalar, que nosotros tenemos en Chile un problema gravísimo. Tenemos un Ministro de Salud, que cuando hubo la demanda de la tirosinemia, acusó a los pobres niños y a sus padres de estar organizando un montaje. Cuando hubo unos niños que estaban haciendo una huelga de hambre y dejaron la huelga de hambre, los acusó de hacer un montaje y de cobardes por dejar la huelga de hambre. Y ahora ha tenido el descaro, porque yo pienso que no se puede decir de otra manera, de acusar a esta mujer de estar haciendo un montaje con los laboratorios, con médicos, con parlamentarios, con todos los especialistas. Todos los especialistas ahora de cáncer, según el Ministro, están coludidos para que, en el fondo aquí, la discusión es un tema de dinero. Yo pienso que un Ministro así no puede ser Ministro de la República. O sea, a mí me parece que un Ministro así ha violado todas las normas éticas. La de los médicos, la de los pacientes, y nosotros vamos a presentar acciones penales, vamos a hacer una querella criminal. Yo voy a acompañar a estas mujeres, porque las que han sido agraviadas acá no son los médicos, no son los parlamentarios. Los que han sido agraviadas son estas mujeres en que este Ministro la ha acusado nuevamente a ella de ser parte de un montaje para ser un laboratorio cuando ella está muriendo. Demasiado inhumano que un Ministro nos esté acusando de montaje. Entonces yo podría decirle a él qué hizo el encerro Navia cuando él gritó delante de toda la gente, misión cumplida. ¿Qué hizo el encerro Navia cuando se dio vuelta a mirar al Presidente que estaba atrás de él y le dijo Presidente, perdóneme por ser tan chupamedia? O sea, ¿qué puedo pensar yo? Que el Ministro de Salud hoy día es Ministro porque es chupamedia el Presidente, no porque tenga corazón, porque tenga cualidad, porque tenga experiencia o porque tenga el don para estar en este cargo, porque el Ministerio de Salud para mí es el ministerio más importante en un país, porque es donde se tiene que ver con el tema de la vida, los medicamentos. Nosotros no estamos haciendo lobby en ningún laboratorio, pero si tuviéramos que hacer un lobby para salvar la vida de las mujeres con cáncer de mama, lo vamos a hacer. Así como estamos viniendo todas las semanas a pararnos a esta plaza de la Constitución esperando que el Presidente nos reciba, eso es un lobby. Y reconozco que estamos haciéndose lobby en la calle. Hoy día tenía una reunión con la encargada de cáncer y como represaria al programa de ayer le suspendieron la reunión. A las 3 de la tarde se la suspendieron unilateralmente. Entonces, aquí ella, parece que estamos en los tiempos, este ministro debe tener una alma dictatorial, porque él, evidentemente, frente al programa de ayer, que fue un programa periodístico, la represalia inmediata es que no van a recibir a esta mujer en el comité de cáncer. A nosotros nos parece que ese tipo de práctica le hace un inmenso mal a ella en primer lugar, que son madres, que son esposas, que están endeudadas, que están viviendo una sesión dramática y a todo el país. Creo que esto lo hacemos a la Chile. Gracias. 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 Gracias.